Agárrense amigos porque se comienza a conocer. Fernando Villavicencio gestionaba peticiones en la fiscalía y a sus amigos para poner denuncias. Sí, así como lo escucha. Por eso hubo un tiempo en que le decían el denunciólogo. Usted recuerda, ¿verdad? Pues parece que eso no era solamente un apodo, sino algo real de lo que hacía Fernando Villavicencio. Pero hay un dato más importante y es que ha salido salpicada Tania Varela, a quien se la conoció supuestamente como la Gran Madrina. Y más nombres que comienzan a salir amigos. Parece que donde se toque sale pus y más pus. Antes de ver esta noticia, suscríbase al canal. Es totalmente gratis, comparta este video y sobre todo deje su me gusta para poder llegar a más personas. Esto fue lo que se supo el día de hoy. 17 de octubre, 20, 22, 8 y 59 de la mañana. Pero todo esto y mucho más y más te lo diré el informante, dice Claudia Garzón. Y te darán nombres, también le agrega. Fernando le responde, ¿y tú descartas que alguien más alto pudo haber incidido en la decisión de los lobos? No lo descarto, responde ella. Los lobos se mueven con gente de más de arriba. Los lobos se movían con una mujer que fue comandante de policía o directora, pero sé que él te diría todo. Varela le preguntaba a Fernando. Así es. Y continúa la conversación. De lo que están hablando aquí es de la muerte de Norero. Se sospechaba entonces, porque cuando se dan este tipo de crímenes, las fuentes del crimen organizado hablan. Hablan a la policía, al periodismo, a los que investigan. Y claro, surgen las hipótesis. Cuando mataron a Norero, se supo enseguida que los lobos lo habían traicionado. Que lo habían dejado morir y se habían volteado contra él. Cuando mataron a Villavicencio, la primera sospecha tuvo que ver con los lobos. Así, el mismo día. Por eso esta conversación es relevante. Porque vuelve a poner la mirada sobre un grupo de delincuencia organizado al que Villavicencio investigaba, sobre el que Villavicencio tenía sospechas y sobre el que llegó a tener información producto de reuniones con el círculo del narcotraficante Leandro Norero. Pero, aquí, cuando dicen los lobos se movían como una mujer, esto lo dice Claudia Garzón. Villavicencio pregunta si esa mujer es Varela. Y Claudia Garzón le dice que sí. Que se trata de la ex comandante general, Dania Varela. Es muy fuerte esto, ¿no? Señorita, llamada Gabriela Panchana, que es articulista en Diario Expreso, si la memoria no me engaña. Es la mugre de María Paula. Es operadora política. Sí, y dedicada supuestamente a la comunicación política, ¿no? Tuvo acercamiento con Villavicencio para manejar su campaña. Y fíjate que, mirando su conversación, uno encuentra cosas harto interesantes. Bueno, es febrero. ¿Qué dice? Habrán salido ya todos los del pacto. Le pregunta Gabriela Panchana. Me resisto a creer que GL, o sea, Guillermo Lazo, haya estado dispuesto a que boicoteen el referéndum. Fernando le responde, quien controla las gobernaciones es el Ministerio de Gobierno. Ya sabes quién dio esa disposición. Gabriela le responde, claro, no me extraña. Yo sé que en la Asamblea el pacto era manejado por Jiménez con el hombre del maletín de Daniel Novoa. Mira tú, mira tú. Gabriela Panchana acusando al hoy presidente de la República de tener hombre de maletín, o sea, hombre para la extorsión y el soborno en la Asamblea Nacional. No sé en privado, por supuesto, como las canarias actúan, no dando la cara y denunciando, como yo le denuncio a ella, y la voy a denunciar de manejos irregulares, opacos, casi pecaminosos. No, no, no. Siempre ocultan las sombritas hablando a Villavicencio para que Villavicencio termine hablando por ellos, como hacían mucho, como hizo Charly Pareja, como hicieron otros muchos. Repito, no sé si tengo el chat correcto de Gabriela Panchana, porque este no sale sin las anotaciones. Le envía a Fernando un tuit de la posta, ¿qué hago con estos HDP? Claro, ya no sabía qué hacer Fernando con nosotros, porque si hay algo, tengo que reconocer que Fernando era de pelea, conseguía información, y no le huía a la pelea. Yo a Villavicencio le dije las cosas que le tenía que decir cuando estaba con vida, y por eso no volví a decirle ni ayer, ni hoy, ni nunca, las cosas después de su muerte. Yo no practico esas canarias. Y ella le responde, ¿no? ¿Qué le dice? En el 10 de julio de 2023. Sí, vi, hay que contestarles desde otras cuentas. ¿Cómo? Les voy a contestar otras cuentas. No. ¿También tiene cuentas Trump? No, la flaca contesta de otras cuentas. No da la cara. Y Fernando Villavicencio le pone, son los relacionistas públicos del narco. Ah, y de ahí viene la famosa coletilla. Mira tú, el tiempo a uno le va mostrando de dónde venían las canalladas. Ok, ¿qué más dice doña Gabrielita, Santa Gabriela? 8 de junio de 2000, 8 de junio de 2023, 11 y 43 de la noche, ¿no? Ojo con esto. Ojo con esto, porque Fernando Villavicencio ganó el prestigio internacional por develar la trama Arroz Verde, ¿te acuerdas? ¿Dónde? Fer, encárale a Iván el tema recaudación, lo veo muy incómodo a CZ en ese rol. Supongo que es Cristian Zurita, ¿no? Ahora de noche nos reunimos por Zoom y me dijo que tenemos que reajustar los presupuestos porque no van a haber los recursos. Si no puede conseguir 20, ¿cómo va a conseguir el resto? No hay tiempo para ensayos ni paso en falso. Le está pidiendo a Gabriela Panchana que le encargue la recolección de cash, de dinero negro, de fondos ilícitos de campaña, a Iván, muy presumiblemente Iván Granda, el esposo, el marido de María Paula. CZ está muy incómodo en ese rol, el rol de recaudador, de ir a pedir plata, que coincide con las genenciales de Cristian Zurita, evidentemente. Yo no sé si Cristian Zurita estaba muy incómodo o si se estaba guardando una partecita, pero con todo, decían que no estaba cumpliendo las expectativas. Fer, dale los contactos de la costa a Galo. Se refiere a Galo Robalino, exsecretario de inteligencia, amigo personal de Villavicencio que participó en su campaña. Dale los contactos de la costa a Galo para que consiga recursos. CZ no está para eso. Cristian, ni para eso te caería en fraco. ¿Qué te digo? El 12 de junio. 12 de junio de 2023, 10 y 40 de la noche. Hola Fer, LFC tiene a unas personas que quieren apoyarte y quieren saber con quién se pueden reunir para coordinar alguna reunión contigo. Le pregunté a Antonio y me dice que no tienen a nadie de confianza en Guayaquil. Pregunto, ¿y si le damos ese rol a LFC? Ella estaría feliz de ayudar y creo que le daría más fuerza a tu candidatura en Guayaquil. que no cogía dinero como Sara Ortiz de Diario Expreso. Tú te preguntas cuáles son los límites del periodismo, ¿no? O sea, cuando tú ves a esta colega de Diario Expreso, buen día, regálame un empujón con este tema. Le pasa un tuit Fernando Villavicencio a ser artista. Oye, asambleísta, ahí va, ya le hago, no se preocupe, ya mando otra cosa a la web y de ahí hago esto un ratito, por favor, Dios le pague. Son cosas normales en las redacciones del Ecuador. Son cosas éticas, o sea, que los políticos te manden a publicar y tú des apoyo utilizando la página web de Diario Expreso. Yo trabajé en Diario Expreso, yo conozco bien a esa redacción y es una redacción que cuida mucho, muchísimo las formas. La familia Martínez son verdaderos empresarios de comunicación. Parece Sara Ortiz ser muy crítica con la fiscal. La fiscal anda furiosa con la carta que le enviamos a los legisladores, dará una mano con eso, le pide también Villavicencio. Y Sara Ortiz le dice sí, sí, ya arma una nota, a la fiscal no le gusta que le critiquen, es intolerante y luego acusan a la fiscal de tener un show, ¿no? Todo es un show de la fiscal, ¿qué le parece? Ya leí, o sea, le tocó adelantar todo. El sentido es que Villavicencio ponía a trabajar a la fiscal, a quien acusan de estar en puros shows. Pero aquí llegamos a lo relevante de la conversación de Sara Ortiz, que es esa relación entre la prensa y el poder que yo nunca terminaré de entender. Esa forma de bajarle la cabeza al poder. El 22 de diciembre de 2022. Buen día, señorita. Quería saber cuándo sale su nota sobre la candidata de San Lorenzo, porque queremos presentar la denuncia a la fiscalía sobre varios casos. Esto es muy común. Villavicencio le escribía a Roberto Avilar y a Sara Ortiz y siempre le sentía publican ustedes y yo llamo con presencia. Publican ustedes y yo pongo la denuncia. En lo que se ve un acuerdo fabricado entre la política y los periodistas en cualquier país del mundo la redacción normal sería rechazado pero aquí pasa agacha. Sí, y lo que Sara Ortiz responde y es grave, le escribe el 22 de diciembre de 2022 a las 11.27. Hola, asambleísta. Le cuento que de mis manos ya pasó. No quieren sacar hasta que otros saquen primero pero no sé, todos están calladitos. Qué miedoso, dice Villavicencio. Ese tema tiene listo el sí. Le conté con esa info me pasó el asambleísta Cuero. ¿Qué nuevos vínculos tiene la familia de la candidata? Sara Ortiz le responde, ¿es pregunta? Sí, dice Villavicencio. Ella le dice, es largo, mejor le mando audio. Bueno, le envíe el audio. Y decían que el esposo se fue de San Lorenzo porque le han amenazado a los tiguerones, porque él ha trabajado más con los de Guacho. Lo cierto es que en redes sociales, en Facebook, tiene un perfil falso que le descubre. En realidad, nos estamos demorando por usted, dice Villavicencio, que está esperando la publicación de un tema que han venido trabajando coordinadamente en la política del periodismo. Sara Ortiz le responde, ja, ja, ja. Yo demoro por ustedes, ja, ja, ja. El miedo de los editores, dice Villavicencio, echándole la culpa no a Sara Ortiz sino a su jefe, a los editores. Pero mira la respuesta de Sara Ortiz. La respuesta de Sara Ortiz. La verdad es que sí, pero también del dueño del diario, del diario exprés. Este sería Galo Martínez. O sea, yo conozco a Galo Martínez y si algo te puedo decir es que es un tipo que se le mide todo. Cuando estuve allí, no tuve más que respaldo de Galo para publicar investigaciones muy, muy, muy pesadas, muy jodidas. Y atención, amigos, porque los chats no van a terminar aún. Van a seguir saliendo más y más y más cosas. La caja de Pandoras solamente ha llegado al inicio. Nos vemos en un siguiente video.